Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres extraordinariamente bien. Hoy estoy haciendo este vídeo, este es un vídeo completamente diferente a lo que ya has visto que he desarrollado aquí en mi canal de YouTube. Porque el día de hoy, bueno, aparte que todavía no salgo de mi emoción y de mi alegría, de mi risa, porque la verdad sí, lo que da es risa, lo que da es ver cómo la estupidez de las personas, porque eso no tiene otro nombre, como la estupidez de la gente, o no de la gente, de una sola gente, de uno o dos frustrados en la vida, de uno o dos amargados en la vida, porque eso no se puede llamar de otra forma, te permiten a ti darte cuenta de que esta gente lo que hace más bien es un favor, lo que te hacen es un favor al hablar. Yo no sé si ustedes tienen gente envidiosa o gente detractora o estos haters, llamados haters, que tengas en la vida, pero si no los tienes, yo te digo, búscate uno, búscate un hater, porque te aseguro, te aseguro que te va a alegrar la vida, te va a alegrar el día, te va a alegrar completamente. Yo estoy muy feliz y muy agradecido al día de hoy, porque bueno, porque no tengo un hater, tengo varios, tengo varios haters, y obviamente, pues yo voy aquí hoy a hacer este programa especial a los haters. Bien, vamos a hablar primeramente del primer hater, del primer hater que tengo, que quiero compartirlo contigo, voy a compartir la pantalla. Y mira, se trata de esta gente, se llama, se dice Hable.C. Ellos, estos principales haters que tengo yo aquí, que no los conozco, ni sé quiénes son, ni tampoco quiero saberlo. Ellos mencionan aquí, han hecho un artículo con respecto a mí, ok, hablando de que yo, promoviendo estafas, o sea, esto es muy importante que lo dejen allí, porque ya pues yo he podido también dar parte a mis abogados, ellos ya se pondrán en contacto con ellos, porque ellos están haciendo aquí una acusación bastante seria, que esto puede implicar también cursos penales, porque entonces yo, ellos tendrían que comprobarme que esto que yo estoy haciendo aquí, lo que ellos están diciendo aquí, es verdad. Y eso obviamente, pues va a llevar a una complicación, a una, a un sistema, este, a un sistema judicial y obviamente, pues a una, a una, a una demanda que nosotros le vamos a imponer. Pero bueno, en especial estos haters, ellos, ellos y esta gente de Behind MLM, hablan aquí un poco de mi vida, hablan de lo que yo he hecho, del sistema en los que he participado, en lo que sí, obviamente, he participado en otras compañías que como nadie, para nadie es un secreto, que cuando tú buscas una oportunidad de negocios, tú eres completamente, no estás sabiendo de que esas empresas, cuáles sean las intenciones que traigan estos dueños, que traigan estas personas para poder desarrollar estas empresas. Y pues sí, yo participé en estas empresas que estaban aquí, de los cuales nunca estuve, digamos, involucrado, nunca fui el diseñador, el creador o el dueño de estas empresas. Participé, pues obviamente, como cualquier otra persona, como cualquiera de estos haters, también ha participado y obtuve beneficios o obtuve también desencuentros, desamores. O sea, tú no sabes muy bien que cuando tú conoces a una persona, no sabes si te vas a enamorar o simplemente te vas a desilusionar. Exactamente ocurre con este tipo de negocios. Tú cuando conoces una empresa, tú no sabes si esa empresa es buena, si esa empresa va a funcionar o sencillamente no va a funcionar y te va a llevar a ti y a todo tu equipo a tu garete. Pues a mí y a mí, a mí, a todo mi equipo, estas compañías nos llevaron al garete. La mayoría, todas estas, fuimos víctimas también de estas empresas que fueron diseñadas y que lamentablemente, pues nosotros también participamos allí. Obviamente eso no nos quita, no nos quita de que vayamos a decirle a las personas de que nosotros estuvimos de acuerdo con este tipo de Ponzi. Por ejemplo, también involucran aquí a mi amigo también Sofran, de que también estuvo en estas otras compañías, pero lamentablemente nosotros no sabemos cuál empresa sí o cuál empresa no va a funcionar. Y yo quisiera que ellos me lo dijeran. Yo quiero saber si estos Hable.c son tan expertos, si ellos tienen una bolita o tendrán dos, porque si quieren yo también les puedo dar un par de dos, de dos bolas, para que puedan leerme las bolas y saber cuál de ellas o cuál de las empresas son las buenas para tú saber cuál tienes que escoger y cuál no. Entonces yo te tengo un par de bolas para que me las vengas y me las veas y me digas cuál de ellas, para si quieres leer el futuro, cuál de esas empresas son las buenas y cuáles no. Pero bueno, para no ser un poco más, ir un poco más allá de expresar mi gratitud hasta a estas personas. Ellos hablan aquí de mucha M, hablan muchísima M de lo que uno se mete, de lo que uno no se mete. Ellos saben más de mi vida que yo mismo. Entonces obviamente yo he querido hacer este video para mostrarles un poco también de mi vida y que conozcan un poco más a Aldo Toledo, porque ya que ellos no se comunican, yo tengo, mira, todo público, mis redes sociales, mi YouTube, mi Instagram, mi Facebook, mi WhatsApp, mi teléfono personal WhatsApp privado, mi canal de Twitter, todo, 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 hasta Lonely Fans lo tengo. Si tú quieres ser un fan mío, coño, suscríbete a mi Lonely Fans, me ves las dos pelotas, me las lees y así obviamente me pagas también para que me puedas diagnosticar algo mejor y puedas verme las dos pelotas de una vez sin nada encima para que sepas muy bien. Entonces sí, puedes tener una mejor opinión de mí. Suscríbete a mi Lonely Fans y me lo vas a encontrar también como Aldo Toledo. ¿Ok? En Lonely Fans, Aldo Toledo. Bien, pero mira, no vayamos un poquito más allá para yo no, para no desconcentrarme de lo que quiero realmente decirte. Estas personas, yo les quiero dar las gracias porque gracias a esta publicación que ellos han hecho en estos días, ellos me han dado una publicidad mucho mayor porque muchas personas han visitado mi página. Gracias, gracias Hable.es, porque muchas personas han visitado mi página, muchas personas han visitado mi canal y obviamente han visitado también, han visitado otros canales también que he podido, donde también se me menciona. Uno de ellos también es aquí, donde Behind MLM y me lo ponen en inglés. ¡Wow! Muchísimas gracias porque me están abriendo un mercado que yo hasta ahora no lo había tocado, que es el mercado americano. Y al hablar en inglés y colocar mi nombre, por favor les corrijo, es Aldo Toledo, no Toledo, porque estos mal escribientes, todavía digamos que todavía no saben escribir bien estos periodísticos, periodísticos les digo porque coño son periodistas, pero por favor, ¿dónde te graduaste? Aprende a escribir y a leer, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Venezuela, Venezuela, fíjate muy bien, Toledo es original de Venezuela, Venezuela. Es que no lo sé pronunciar bien, ¿sabes por qué? Porque lo escribieron mal, es que son tan analfaburros. Yo creo que estos fueron a la escuela allá de Maduro, yo creo yo, nosotros salimos de Venezuela, pero estos se quedaron allá y son de la escuela de Maduro. Ellos estudiaron inglés en Maburrolandia, es como se llama el nuevo imperio, Maburrolandia, el nuevo imperio global que quieren abarcar muchísimo más. Y esta gente aprende inglés en Maburrolandia. Entonces, perusal de Toledo. O sea, mira, analfaburro, primero, si vas a hacer un reportaje en inglés, coño de tu manga, aprende primero inglés para después hacer el reportaje, porque si no queda mal, queda mal, queda mal y entonces no me haces bien, no eres un buen hater, tienes que ser un buen hater y hacer las cosas bien, tienes que aprender primero inglés, o sea, tienes que, y cuando tomas una captura, mira, es tan inteligente que el tal este Marcus, o sea, también me puso aquí la pantalla y tú lo puedes ver aquí, ya yo lo tengo aquí escaneado, he encontrado, el Marcus Capote, no sé si será Capote por papá o Capote por mamá, no lo sé, porque de repente tendrá mamá o no tendrá papá, o de repente es, no lo sé, por, de repente también ha pedido Chaparro, por papá Capote y por mamá Chaparro, entonces no lo sé, yo no sé de dónde salió este Marcus Capote, a ver, que por favor se identifique, que tenga su DNI, que ponga un rostro también, y que, y que mira, y que también por lo menos tenga seguidores, porque esto, esto solamente lo ha visto, tú sabes cuántas personas lo ha visto, Marcus, cero, tú sabes cuántas personas le ha dado like, cero, y de repente yo haciendo este vídeo, tal vez te estoy, te estoy recompartiendo, retribuyendo la publicidad que me has dado, tal vez ahora sí van a ir otras personas a ver tu canal y a verte, ok, porque Marcus Capote Chaparro, déjame decirte de que nadie ve tu puto periódico ni tu, ni tu reportaje, entonces yo creo que algo no estás haciendo bien, Capote, o sea, necesitas aprender a ser un poquito más periodístico, o aprender por lo menos a escribir, ¿verdad? Metaholding, aquí un venezolano que lleva años promoviendo esquemas, tú vas a tener que ver, esto no lo vayas a borrar, por favor, porque una vez que se contacten mis abogados contigo, ellos te van a, van a tener, ya tienen los screenshots de todo esto, porque ellos van a pedirte a ti pruebas, ok, y si tú no tienes, simplemente pruebas, te vayas a enfrentar a un sistema judicial, porque es que la verdad todavía tenemos, vamos a averiguar muy bien, vamos a averiguar muy bien quién eres tú, vamos a averiguar quién es, vamos a averiguar con tu nombre, con tu cerebro, con tu vídeo, quién es, porque este alias Capote Chaparro no te queda bien, ok, ya sabemos que Capote es por papá y por mamá Chaparro, pero bueno, estos chicos también son de esta misma gente, de los que son, uno que se hace llamar, este es de Bolivia, este es un boliviano también, que se hace llamar Anonymous, mira Anonymous, una vez me mandaste un correo diciéndome, queriéndome extorsionar por la cantidad de 120 bitcoins, 120 bitcoins, que al día de hoy, pues mira, de la cantidad enorme de dinero que es, o sea, y yo te lo dije a ti clarito, que esos 120 bitcoins, yo los iba a utilizar para encontrarte, para buscar tu nombre, para buscar tu mamá, tu papá, tu hermano, tu abuelo, ya tu abuelita, y si la tenías viva, ya sabes lo que iba a pasar con ella, entonces, para, y eso fue la única manera que tú me dejaste tranquilo, pero obviamente ahora veo que hay otros haters más, que te han seguido la huella y siguen promocionando también, entonces, un blog que solamente lo han visto ustedes, lo han visto uno, dos, tres personas, y que también me nombran, y obviamente aquí hay 15 haters más, 15 comentarios, un cielito lindo, un revelando estafas, un unónimo, anónimo, un escritor corrupto, anónimo, tú los puros anónimos, o sea, no dan la cara, mira, mi nombre es Aldo Toledo, y tengo nombre, tengo niña, tengo cédula de identidad, vivo aquí en España, si quieres te paso la dirección, tengo un número de whatsapp, me puedes escribir, soy un rostro público, estoy vivo, respiro, tengo sangre en mis venas, uso un Rolex en la muñeca, por favor, si tú quieres saber más de mí, contáctame directamente, y no te pongas a escribir detrás de un ordenador, como un fracasado, mediocre, hater, que no tienes nada en la vida, que no has hecho ningún éxito, que no has tenido ningún suceso, que no has podido hacer absolutamente nada, en tu vida, que simplemente te pones detrás de un ordenador, a escribir M de los demás, y tú crees que con eso te vas a hacer reconocido, pues déjame decirte que no, porque mira, si hasta ahora aquí nadie ha visto tu publicidad, y bueno, te estoy haciendo publicidad gratis, perdóname, pero ya no lo voy a hacer más, esto va a ser el primer y último video que voy a hacer, con respecto a estos haters, porque yo lo quería hacerlo simplemente por darle las gracias, porque mira, ahora me dice que también hablo sobre, hablo sobre, soy un experto sexual, sí, a mí me encanta la parte sexual, ¿sabes por qué? Porque también he aprendido mucho, y no solamente la parte sexual, porque también aprendo, aprendo leyendo, y de libros, y aquí tengo un libro que se llama El hombre multiorgásmico, y sí, soy un máster en la parte sexual, sé cómo satisfacer a una mujer, de aquel infinito, de que puede pasar toda una noche, sin poder tener ningún, que esa mujer pueda tener múltiples orgasmos, y sin que tú puedas estar cansado, y poder dar una mejor satisfacción sexual, y ahorrar tu energía vital, pero todo eso se aprende leyendo, todo eso se aprende estudiando, todo eso se aprende de otros mentores, y así como también tengo otro mentor, también de sus libros, que también promociono, y tú ves mi biblioteca aquí, llena de puros libros, si ves también los libros de mi mentor, y no por eso, entonces también voy a decir, de que estoy entonces estudiando, o leyendo, o voy a llamar a Man Tachia, que es el autor de este libro, lo voy a llamar entonces un estafador, porque simplemente me vendió un libro, y resulta de que hice el libro, y no funcionó, lo mismo es con esto, si señores te digo frustrado, ok, amargado, lo mismo es con esto, con este tipo de empresas, cuando no funcionan, no, uno no va, Cuanticom, a mí me va, me parece muy bien una empresa, que lo hayan elaborado, que sus dueños, que no tengo por qué nombrarlos aquí también, ustedes mismos se encargaron aquí abajo, de nombrarlos, que sus dueños lo hayan creado, que sus dueños lo hayan hecho, ok, que sus dueños hayan intentado hacer algo, pero como, como me contrataron, para ser el CEO de esa compañía, y recuerda, el CEO no es ser el dueño, este no sé, es perpento, no sé cómo llamarte, tienes que aprender un poquito más, cholo, vete a una universidad, aprende, ser el CEO de una compañía, no significa ser el dueño de la empresa, ok, ellos me contrataron a mí, para poder ser representante de la empresa, y abrir Latinoamérica, pero cuando yo veo, que una empresa no funciona, pues yo no voy a tirar a toda la gente, a un barco, que se hunda, y a hundirme con el barco, no, simplemente busco otras alternativas, busco otras soluciones, y busco darle respuestas a las personas, en otras compañías, y así es como tú me ves, quedando en una empresa en otra, porque yo no voy a ir, a, a vender, batidos para bajar de peso, ni tampoco a seguir vendiendo cafecitos, como en una vez, en una vez lo hice, entonces yo simplemente, pues busco las mejores, empresas, para poder brindarle a las personas, una solución, de cómo generar ingresos adicionales, desde su casa, ok, sin tener que estar vendiendo batiditos, para bajar de peso, así como tampoco soy el dueño, de esta compañía, mire, la tengo aquí, y la tengo aquí muy orgullosamente, porque tengo una camiseta, ya me regalaron una camiseta, carajo, me pongo la camiseta, así como también compro camisetas, de Emporio Armani, como compro camisetas de Hugo Boss, como compro camisetas, de, de, de Lacoste, como compro camisetas, de cualquier otra marca, también me puedo poner una camiseta, de una empresa, de marketing multinivel, y eso no tiene, significa, animalito del monte, que sea yo el dueño de esa empresa, ok, entonces, yo quiero dejar todo esto claro, y bueno, agradecerte, de verdad, nuevamente agradecerte, este, que mira, te digo una cosa, sígueme en Instagram, en Instagram tengo, para que veas, 111 mil seguidores, ok, tengo 111 mil seguidores en Instagram, en Facebook tengo ya, ya sobrepasados los 5 mil, en Twitter, no manejo mucho Twitter, pero bueno, también ahí, y también tengo mi OnlyFans, mira, aquí los tengo, pero al que quiero, el que quiera buscarme en OnlyFans, búscame también como Aldo Toledo, ok, ya pronto voy a seguir siguiendo contenido, entonces, sígueme, sígueme, ah, perdón, también tengo mi página web, aldotoledo.com, aldotoledo.com, aquí lo vas a encontrar, y este era mi equipo, billionartinco.club, en billionartinco.club, sigue activo también, y somos un equipo, somos un, somos un, un grupo de personas, no somos una empresa, animalito del monte, ubícate hermanito de las estrellas, porque a veces te, no sé, te la vas a estar volando en las estrellas, que no te das cuenta, no somos una empresa, somos un, es un grupo de personas, que buscamos ayudar a otras personas, ahora, sígueme, voy a también a lanzar un libro, espero que cuando yo lance mi libro, también me hagas publicidad, y también me, y también me promociones, porque, así como escribes blogs, detrás de un ordenador, sin necesidad, sin dar la cara, sin saber que eres, ni siquiera comunicarte conmigo, para dar el derecho a réplica, o algo, y a esta gente, a esta, a este periodicocho, de Hable.es, también nos vamos a poner en contacto con ustedes, porque ustedes, antes de hablar, miércoles, de una persona, tienen que contactarla, y ver si realmente es verdad o no, y este video, yo quiero que se haga viral, y este video, te lo voy a mandar a ti, te lo voy a reenviar, y a todo mi grupito, de, de, de influencers de Madrid, también, que les tengo una, una, una supercita, también se los voy a dar, antes de hablar, M, a mis espaldas, pregunten, coño, han venido aquí a mi casa, han estado aquí conmigo, se han compartido conmigo, entonces, yo, yo agradezco mucho la confianza de algunos, que sí, que, que son amigos de verdad, que, a primer, a primer, a primer, ven algo, bueno o malo, me llaman inmediatamente, y me lo dicen, pero hay otros que no, hay otros que simplemente, hablan M a las espaldas, y uno se entera después, por, por, por otro chisme, no, pero bueno, yo no soy chismo, yo doy la cara, y aquí estoy haciendo este video, y te lo voy a compartir, y seguramente te va a llegar, y si te llega, y te hiere, y te duele, sencillamente porque estás ahí metido, con la, en la, en la, estás metido también, ahora te digo una cosa, mira, voy a dejar compartir esta pantalla, porque bueno, ya, ya me descargué un poco allí, con lo que es, lo que ustedes ya vieron, estos haters, estos, estos ignorantes, que quieren saber, más de mi vida, que hasta yo mismo, o sea, imagínate, ellos hablan, ellos escriben allí, y tienen una sarta de, de miércoles, que, que dicen que hasta yo mismo, y mira, y le estoy haciendo aquí publicidad a esta gente, porque me lo puse, porque me puse la camiseta, y no soy el dueño de esta empresa, pero utilizo sus productos, y lo tengo por aquí también, dentro de poco, voy a, voy a, voy a compartir un video, utilizando el producto de esta gente, pero bueno, basta más de, de darle más importancia a esta gente, mira, si quieres saber más de mí, yo te, yo te hago aquí, pídemelo, contáctame, escríbeme por WhatsApp, y te digo, te hago un tour, de quien es Aldo Toledo, lástima que no sacaste mi avión, pero, yo tengo un avión, también soy piloto, dime tú que eres, mira, para que tengas, para que puedas saber el futuro, y tengas mis dos pelotas, y me veas, y me veas el futuro, necesita tener las dos pelotas bien grandes, así como las tengo, para que las puedas ver, y saber que un piloto que está por encima de cualquier otra persona, por encima, porque tenemos la mente ya en otra, en tercera, en 3D, en 3D, y podemos, podemos, somos personas extraordinarias, y me vale madre, si te choca esto, que diga que los pilotos somos, somos egocentristas, pues sí, todos, y yo, le agradezco, el maestro que me enseñó, que Dios lo tenga en el cielo, a ser piloto, le agradezco, porque me enseñó a tener aquí, la mirada en alta, porque somos personas, extraordinarias, fuera de lo, de lo ordinario, porque somos personas, que pueden estar en el aire, poder aterrizar, y poder tener, incluso personas que también, podamos tener, o cumplir nuestras propias metas, nuestros propios sueños, pero nada, esto fue así, en el año 2013, hace 10 años atrás, mi vida era completamente diferente, esto fue cuando yo salí de Venezuela, si tú no lo sabías, y no lo conoces en mi vida, te lo voy a decir para que sepas, yo salí de mi país, sin nada en el bolsillo, con solamente eso, esa foto que tú ves allí, con 50 reais, 50 euros, y 20 dólares, y llegué a España, con solamente 20 dólares, desde el año 2013, yo llegué en el 2013, ese mismo año, aquí a España, y con solamente, esos mismos 20 dólares a Madrid, porque los 50 reais, se me quedaron en Brasil, y los 50, y ni siquiera llegué con euros, llegué con dólares, aquí a Brasil, perdón, a España, y esa era mi vida, mírame, delgadito, flaco, feo, ahí estaba yo pescando, en Brasil, para poder comer, y durmiendo en el suelo, ok, en Bolivia, entonces, no me vengas a medida, decirme, qué es pasar hambre, qué es pasar trabajo, que si yo vengo de cuna rica, no, yo vengo de abajo, y salí como cualquier inmigrante, dando coñazo, pasando miércoles, pasando hambre, y llego a este país, y he podido lograr, y he conseguido en el camino, grandes ángeles, ahí en Brasil, ahí en Brasil, conseguí una gran ángel, ok, que se llama Sisi Keiros, fue una de las personas que me ayudó, y mientras otras personas no creían en mí, no confiaban en mí, y no apostaban absolutamente nada por mí, cuando yo tenía la autoestima completamente por el suelo, por abajo, ella sí creyó, y ella sí me empoderó, y ella sí me dijo, coño, tú puedes, tú puedes, tú puedes, otra persona que le tengo muchísimo que agradecer, y lo hago aquí públicamente, es a María, y María Miley es una de las personas que también fue la primera persona que creyó en mí en Bolivia, y que me pagó el pasaje para que yo pudiera venir aquí a España, y lo agradezco y lo reconozco públicamente, yo no hubiese estado, no estuviera viviendo aquí en España, si no hubiese sido gracias a María Miley, que fue la que agarró de su bolsillo, me pagó el pasaje, y me dijo, vente Aldo aquí conmigo a España, porque tú no mereces estar viviendo en un país del tercer mundo, y mucho menos estar durmiendo en el suelo, y se lo agradezco, y estas son las dos ángeles tan grandes, que yo les tengo aquí montado incluso en mis presentaciones, cuando yo hago mis presentaciones públicas, y les agradezco públicamente a esas dos personas, que fueron las que me permitieron poder transformar y cambiar absolutamente mi vida, ahora, eso fue simplemente el inicio, el inicio, en el año 2013, el 26 de septiembre del 2013, yo llego a España, y llegué con solamente 20 dólares en el bolsillo, 20 dólares, y en diciembre de ese mismo año, ahí tú me ves, ya con dinero en el bolsillo, montado en un avión, y viajando por toda España, por toda Europa, y el mundo entero, pero, conchale, es lo que yo quiero decirte, ¿tú crees que eso sucedió de la noche a la mañana, por hoy, gracias? O sea, no, simplemente porque tomé una decisión, dije, yo no me, yo tengo que salir de esta situación, yo necesito avanzar, yo necesito encontrar un vehículo, y lo encontré, y encontré que en el marketing multinivel, tú puedes pasar de cero a 180 grados, y cambiar completamente tu vida, y eso fue lo que yo obviamente hice, tomé la decisión, y yo quiero preguntarte a ti, si tú hoy estás viendo este video, si te encuentras en el suelo, si te encuentras en la M, si te encuentras ahí pasando miércoles, durmiendo en el suelo, con hambre, si tú, te brindan hoy por hoy, la oportunidad de cambiar tu vida, de generar ingresos a través de empresas, de marketing multinivel, si tú tomarás la decisión, o no, pues yo la tomé, y aquí estoy, y aquí sigo, y aquí sigo enseñando a otras personas también, a transformar su vida, y a cambiar su situación económica, con empresas que me valen madre, si funcionan un día, o funcionan dos días, o se creman otro día, no importa, si se cierra en la que estoy hoy, mañana agarro y me voy con otra, porque ¿sabes por qué? Porque yo tengo que mantener una familia, tengo cinco princesas, a las cuales son mi vida, con las cuales yo daría mi vida entera, mi sangre entera, y a las cuales he podido viajar por el mundo, a las cuales he podido disfrutar con ellas, a las cuales he podido brindarles, una vida completamente distinta, y esta es ahora, en esta fecha, ahí estás viendo mis fotos, estas son fotos actuales, no las fotos que ustedes me montaron ahí atrás, ahí en esas, en esas, en esas láminas, porque esas fotos son antiguas, o sea, si coño, si van a averiguar, venga, contáctame, pregúntame, yo te mando las fotos actualizadas, chamo, te las mando, para que lo puedas subir bien, y puedas ver mi familia, ahora como estamos disfrutando, de una vida completamente mágica, completamente bella, gracias a las redes de mercado, gracias al marketing multinivel, y no vendiendo café, y no vendiendo batidos para bajar de peso, no, porque yo conozco, hace más de 10 años, a personas que están vendiendo batidos de café, y siguen igualito, hasta más gordos las mierdas esas, las vacas esas, porque se ponen a creer, a tomar un batido, que dice que baja de peso, y no baja un coño, más bien lo que hacen es aumentar el doble, entonces, te digo todo esto con la mayor sutileza, ya me ves, con la mayor emoción, porque mucha gente cree, que tienen la razón, y resulta que son unos simples, fracasados, y cuando ven que una persona de éxito, ha tenido éxito en la vida, que está triunfando, que está, lo está logrando, que lo ha logrado, entonces vienen a tirarle todo un camión, y eso obviamente, es lo que yo, hablo en mis presentaciones, y en mis conferencias, para que la gente se dé cuenta, de que, te puedes, puedes estar, durmiendo en la M, y puedes hacer, y montar, un gran equipo extraordinario, y no me vas a venir a decir a mí, que allí, en el año 2017, cuando yo estuve celebrando, con todo mi equipo, más de 32, líderes internacionales, todo pagado, porque cada líder, que trabaja conmigo, yo le pago absolutamente, todo, ese día, esa boda, me costó a mí, 30 mil dólares, un día, y lo pagué absolutamente, todo en mi bolsillo, para que mis 32 líderes, estuvieran allí con nosotros, y estuviéramos en una fiesta, en Cancún, para que las, para poder, para poder demostrar el liderazgo, para poder mostrar, la capacidad de, 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 de amamiento a las personas, y de poder entrenar a las personas, he podido estar en Dubái, muchas veces, varias veces, y, y he podido hacer grandes, grandes, grandes cosas, en la vida, así que, yo te muestro todo esto, ¿sabes por qué? Porque tú, querido hater, tú, querido, eh, yo digo, mi, mi, mi querido enemigo, mi escondido enemigo, eh, cuando quieras escribir algo de mí, cuando quieras hacer algo, alguna publicidad, sea buena, sea mala, contáctame, si me quieres entrevistar, llámame, contáctame, tienes mi, en, en mi Instagram, vas a poder conseguir, ah, mira, aquí te lo di, te lo pongo, te lo pongo para que, para que lo veas, ¿ok? Y que, y lo sepas, entonces, no te pongas a, no seas mediocre, no seas un mediocre, y ¿sabes qué? Es un mediocre, aquellas personas, eh, que simplemente, primero que medio creen, y que segundo, se dejan llevar nada más por lo, por lo que ven, sino, investiga un poco más, averigua un poco más, si te vas aquí en mi Instagram, me buscas como Aldo Toledo, y en mi Instagram, aquí en mi biografía, vas a encontrar mi link, eh, mi link tree, y vas a poder ver quién soy yo, te vas a llevar directamente a mi página de Facebook, eh, perdón, mi página de, mi página personal, te, me vas a, vas a encontrar mi canal de YouTube, que es público, me vas a poder seguir en Facebook, vas a seguir aquí mis ocurrencias en TikTok, ah, por cierto, también tengo TikTok, ok, también hago mis ocurrencias, monto mis perros, monto mis vainas, y en mi canal, y me falta que colocar el OnlyFans, porque en mi OnlyFans, vas a poder ver mis dos pelotas, ok, sin que, sin que me quede nada por dentro, lo vas a poder ver al natural, y sígueme, suscríbete, suscríbete a mi OnlyFans, págame la suscripción, págame dinero para ver mis pelotas, antes de seguir hablando, m de mí, a mis espaldas, y por último, tienes aquí también mi teléfono de WhatsApp, de contáctame, inmediatamente, al darle clic aquí, te vaya ahí, te va a abrir directamente a mi teléfono, y vas a poder chatear, escribirme, entonces, contáctame, no te andes, periodistita, marginalita, marginalito, viendo, vainas en internet, o lo que sea, o te dejes llevar por otras, eh, habladurías, sino contacta directamente de la fuente, y aprende a ser un profesional, aprende a ser un profesional, si te gusta el periodismo, si te gusta ser periodista, entonces, sea un periodista profesional, y ve directamente con la fuente, habla con la fuente, que la fuente te va a explicar, y te va a decir, cuál es sí, cuál es no, cuál es la verdad, y cuál es la mentira, pero no te pongas a decir mentiras, porque entonces, te puede causar un gran problema penal, y que ya te lo has ganado, te has ganado un problema penal, y entonces, simplemente, ahora espera que mis abogados, se pongan en contacto contigo, para que tú puedas demostrar, esa cantidad de M, que has escrito en tu periodo, le escucho de M, que no lo ven, y no lee nadie, y que bueno, espero que con este vídeo, nadie, chicos, ni un, es más, vayan, y, 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 denuncien, 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 yo tengo más de 110 mil salidores, y lo vas a ver, y tengo más de 3.600 en YouTube, vayan y denuncien esas páginas, denúncelas, para que la gente no los vea, y los quiten del aire, y los bloqueen, ¿por qué? porque sencillamente, lo que hacen es, hablar M, y yo simplemente les doy la gracia, porque gracias a esa persona, otras personas que no me conocían, que no sabían quién era Aldo Toledo, hoy van a estar sabiendo quién es Aldo Toledo, así que querido hater, gracias, muchísimas gracias, de aquí estoy, de aquí seguiré, y seguiré haciendo cualquier otro, así te duela, así te, se te salgan las hemorroides, así te pase lo que te pase en tu vida, en tu triste, desconsolada, miserable vida, no tienes más, nada importante que hacer en la vida, sino que hablar M de los demás, pues aquí estoy yo, gracias, te doy las gracias, por haber hablado M de mí, porque eso significa, pues que estoy haciendo las cosas bien, que sigo avanzando, y sigo, y sigo creciendo, porque si tú no tienes haters, si no tienes personas que hablen bien, o hablen mal de ti, significa de que no estás haciendo nada en la vida, pero cuando tienes haters, así como yo tengo, y no tengo uno, tengo varios, como tú, querido hater, querido, querido, mi querido enemigo, te voy a decir una cosa, te doy las gracias, porque significa que estoy haciendo las cosas bien, porque a ningún árbol, que no dé fruto, no se le tira palo, entonces significa que ese árbol, está dando bastante frutos, que está haciendo las cosas diferentes, al resto de los demás, porque se le comienza a tirar palo, entonces yo te doy gracias, por los palos que me estás dando, porque por sus frutos los conoceréis, y si tengo muchísimos frutos, hoy llevo una vida maravillosa, soy feliz, un empresario, soy piloto, soy ingeniero, tengo mi propio avión, vivo en una casa maravillosa, aquí en España, al lado de la playa, tengo dos perros preciosos, tengo, tengo unos coches extraordinarios, tengo, mi moto de agua es fantástica, entonces, gracias, porque la vida que hoy tengo, no ha sido gracias a ti, ha sido gracias a personas como tú, que también en el pasado, me han odiado, y me han dado más fuerza, más impulso para seguir adelante, ahora te doy las gracias a ti, porque esto me está permitiendo a mí, ahora darme cuenta de lo que he llegado, y a poder buscar más ahora, y a poder crecer más, y te va a doler, te lo digo, te lo digo, prepárate, cómprate una crema para las hemorroides, porque te va a doler, cuando se te salgan, cuando me veas crecer mucho, pero mucho más, porque sabes que, el cielo, no es el límite, todavía sigue más allá, después de la estartófera, hay más allá, y la tierra, no es plana, mi amor, pero vuelvo y te lo repito, la tierra no es plana, es redonda, y lo que hoy siembras, mañana lo vas a cosechar, así que querido Heiter, muchísimas gracias, Dios te bendiga, chao.